Vamos a estar hablando de skate, porque se viene el skate, se viene el deporte, porque es una disciplina deportiva, ¿no, Gabriel? Tal cual. Vamos, Gabriel está acompañándonos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Sí? Bueno, ¿contento? ¿Todo bien? Todo bien, bien. Juegué un poquito de frío, pero bueno. Frío, sí, pero estás medio desobrigado vos, o sea, te viste con una camperola... Y me saqué de toda la ropa ahí porque no es moto, así que... Ah, está bien, está bien. ¿Querés que te prenda? Te prendo el... Nosotros acá ahorramos, ¿viste cómo estamos? Estamos tapados, con gorro, con todo, no gastamos nada. Lo mínimo, indispensable. Acá hacemos caso. Hay que orar, hay que orar. Hay que orar, hay que orar y orar es bueno. Música en MDM. ¡Ey, manito arriba! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos, Lucu! ¡Vamos, Lucu! Bueno, estamos con el señor Gabriel Paz. ¿Cómo le va, amigo querido? Buen día, Néstor. ¿Todo bien? Un poquito más cerca del mic. Ahí está. Hola, hola, hola. Ahí está. Bueno, un gusto, un gusto que estés aquí. Ayer estuvimos charlando un poquito. Así es, Néstor. Sí, 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 sí. Gabriel Paz, profesor de skate. Sí, profesor de skate. ¿Qué es skate? Porque hacés de cuenta que yo soy, no veo, no escucho. O sea, no sé lo que es skate. ¿Qué es el skate? El skate es la maderita con ruedas. Ese, ya ahora, yo lo considero como un deporte. Ya la mayoría de los chicos, antes cuando yo era chico no estaba visto como un deporte. Estaba visto como un juego. Claro. Era como un juguete. Iba a comprar la patineta y a jugar en la calle un ratito, ¿no? Exacto. Mientras buscicleteaban. Exacto, sí, sí. Yo andaba en bicicleta, me regalaron un skate y empecé a andar con la patineta, la famosa patineta que era más chiquitita que tenía otra forma. Y eso después se fue transformando en algo diferente. Yo me acuerdo, antes estaba el monopatín. Claro. Tenía como un manubrio. Sí, 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 exacto. Era algo así como un skate con un manubrio. Claro. Se fue modificando. Después, allá por la década del 80, me acuerdo, yo me acuerdo, que empezaron a aparecer las primeras patinetas, algo que vino desde el extranjero, ¿no? Claro. Y que acá lo fuimos absorbiendo, ¿no? Tal cual. Sí, así como otros deportes. Sí, sí, sí. ¿Skate se llama? Skate, sí, sí, sí. Es skate, sí, sí, sí. Y bueno, comenzó así, vos eras muy... Era muy chico, sí, a los 17 años, ahora tengo 40. Y siempre practiqué eso, siempre fue como... No, ¿cómo no? Es una pasión, digamos que para mí es una pasión y hoy en día, bueno, tengo la suerte de hacer algo que me gusta. ¿Dónde naciste vos? Yo nací acá en Malvinas. ¿En Malvinas, Argentina? Sí, toda la vida. ¿En qué localidad? Polvorines. ¿En la ciudad de Polvorines? En Polvorines. Sí, sí, sí. O sea, naciste acá, tenés familia, hermanos... Sí, tengo familia, hermana... Establecidos aquí. Exacto, sí, sí. Yo ahora me mudé, justo el año pasado me mudé y estoy en Muñiz, pero viví toda la vida en Malvinas. Ahora, vos me estás hablando, 17 años, hace muchos años. ¿Cómo hacías con la patineta? Porque vos vivías sobre calle de tierra. Exacto, sí, sí. Yo vivía más o menos en lo que es, ¿cómo te explicaré? Es la Ragueira. La Ragueira, casi Ruta 8. Sí. Y yo vivía al lado de la casa de mis abuelos y ahí, bueno, no había pistas ni nada. No. Como hoy, como la que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasaba? Había que hacer, si vos no tenías una cancha de fútbol, vos tenías que hacerte los arcos y buscar un lugar donde jugar a la pelota. O sea, nosotros lo que hicimos con amigos fue hacer una rampa de madera entre todos y practicar en ese lugar. Al lado de la casa. ¿A dónde le hicieron? ¿A la casa de...? Exacto, la volvimos loca a mi abuela durante casi 5 o 6 años con la rampa, con el ruido, con todos los vecinos, los volvimos locos. Por eso en el barrio, cuando me ven, me dicen, Gabriel, ¿seguís andando en patineta? Hasta que me den los huesos, le digo, ¿viste? Y se ríen. ¿Los otros pibes que te acompañaban? Bueno, algunos, la mayoría, bueno, cada uno tomó diferentes caminos. Claro, la vida lo fue separando. Sí, 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 o sea, yo hoy en día lo tomo como una diversión, como un pasatiempo y como cualquier otra cosa que vos practiques, ¿entendés? Y por ahí nos juntamos los fines de semana a practicar eso que hacíamos desde chicos. Yo no conozco muchos profesores que se dediquen a este... Claro, es algo que... A ver, ¿quién te habla? No sé, por ahí capaz te guste. Claro, sí, 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 hay, hay. Es algo relativamente nuevo, digamos, que recién ahora se está dando a conocer. El skate fue un boom en los 80. Había unas pistas en Munro que, bueno, ya no existen más. Y después como que murió un poco y ahora está resurgiendo. Está resurgiendo y hay escuelitas de skate en los lugares donde hay pistas que es... Algunos pocos lugares... Están haciendo pistas. Por ejemplo, si te acordás de alguna... Sí, hay en... Ya conocemos, tenemos una acá en Malvinas, ¿no? Sí, sí. En la ex compañía de municiones, hoy localidad de Malvinas. Hoy se llama Malvinas Argentina, ¿no? Esa localidad. Bueno, ahí tenemos la pista de skate. Y después en otros lugares... Después tenemos una muy cerca, acá que hicieron los amigos de Derqui, al lado de la estación de Derqui. Una pista un poquito más chiquita que es muy recomendable también, que la hicieron los chicos de ahí, que son todos amigos. Nos conocemos todos los de la zona con los chicos de San Miguel, los chicos de Derqui, los chicos de Torcuato, los chicos de Bellavista, los chicos de toda la zona aledaña. Cada uno está siempre reclamando una pista. Bueno, los de Derqui lucharon muchos años y tuvieron la suerte, igual que nosotros acá en Malvinas, en tener una pista. En San Miguel, pegado a la estación, ahí hay una, ¿no? San Miguel, qué historia, te puedo contar de todo, San Miguel. Una chiquita ahí, ¿no? Yo, por lo menos, cuando voy a... Viste, por donde está la parada de los colectivos, de la 440. Es Pelufo y Tribulato, creo. Está pegado a la estación de trenes. Bueno, te resumo. Esa pista la hicieron en el año 2000, si no me equivoco, 2003, 2004. Sí, sí, siempre que paso hay pibes que están ahí practicando. Íbamos muchas veces a San Miguel a andar en skate, justo a la hora de la municipalidad, donde estaba la biblioteca, que ahora está el juzgado de falta. Íbamos a andar en skate ahí y, bueno, pasaron muchos años. Tomate, matecito. Pasaron muchos años, muchos problemas hubo, no había lugar. Un día vino el intendente, que en ese entonces, no me acuerdo quién estaba, y agarré y dijo, chicos, habíamos ido un montón de veces a reclamar un espacio, una pista chiquitita, un lugar que podéramos practicar. Digo, chicos, no me rompan más, vamos a hacer una pistita por acá. Exacto. Bueno, ganamos por cansancio, porque en ese entonces íbamos a andar ahí. Ganamos por cansancio y hicieron un lugar. En Belgrano, en Belgrano y Sarmiento, ahí, se juntaban los 5 o 6 de la tarde y se ponían a romper. Con todo respeto. No nos querían ni las palomas porque nos hacían caca de los árboles de arriba. Tremendo, tremendo. Del edificio nos tiraban agua. Primero eran dos, tres, viste, y después ya se empezaron a juntar más. Llegamos a ser casi 40 chicos. Era impresionante la cantidad. Imaginate. Claro, bueno, la cuestión es que de ahí los trasladaron a esa pistita que yo te digo. Claro, hicieron la pista ahí sobre las vías. Sí. Y que estuvo muy linda. Paralela a las vías. Estuvo muy linda la pista. Pero, bueno, el diseño que había hecho el arquitecto, que es un chico que anda en skate, que es arquitecto y se dedica a eso, diseñó la pista y resulta que después, bueno, no respetaron las medidas ni los materiales ni la dimensión del parque y se hizo mucho más chiquitita la pista. Pero, bueno, al fin y al cabo teníamos una pista y ahí, bueno, hubo muchos chicos que empezaron a andar de vuelta. O sea, fue algo muy, muy, muy positivo. Lo que es tener una pista en cada ciudad es algo muy positivo para los chicos. Primera parte con Gabriel Paz, profesor de skate. Él no está acá por casualidad, sino por causalidad. Y hoy vamos a estar también dándole difusión a un encuentro que se va a realizar en los próximos días. Pero estamos andando un poco, ¿no? Y aprendiendo todos esto del skate. ¿Qué es el skate, no? Muchos los conocen. Yo a veces los veo a los pibes que se van, se trasladan, ¿no es cierto?, en tren. Que vienen de otros lados, ¿eh? Viajan muchos, sí, sí. Vienen de Aristóbulo del Valle, de aquella vez, vienen para acá a la pista de... Inclusive gente de otros países que ha venido a la Argentina y se ha fijado. Como aún no viaja, siempre se fija donde hay pistas. Claro, y vienen acá. Ha venido un chico de Suiza. Un chico de Suiza que contactó a un amigo y lo trajimos acá. Mirá a Walgring. Qué bien. Suiza, después de Europa, unos chicos españoles. Después otro, bueno, Estados Unidos, que antes era de acá y se fue allá y vino para acá. Ahora después me vas a contar si es caro. Me vas a contar si hay que invertir mucho y también si es peligroso. Pero después, ahora vamos a escuchar muy buena música. Estamos en la 92.3 y vamos a aprovecharlo un rato más que lo tenemos a Gabriel Paz, profesor de skate, y que nos va a contar todo sobre esta disciplina. Ya podemos denominarla, ¿no?, deportiva. Sí, está en los Juegos Olímpicos. Está en los Juegos Olímpicos. En el 2020, ¿no? Sí, 2020, sí. Ya está, digamos, el skateboarding como un deporte olímpico. Vamos, todavía. Es un debate porque está los que quieren que esté y los que lo toman como algo más under. Y siempre va a haber alguno que te va a poner el palito. Positivo y tiene su lado también. Es según como lo tome cada persona. MDM con música y también toda la información. Estás solo hoy, ¿eh? No te podés quejar. Qué lindo día, che. El amor es como el agua. Si algo no la agita, se echa a perder. El sonido es como el amor. Recibirlo es lo que cuenta. Estás en FM Crisol. Estás en el centro del sonido. Estás en el aire del amor. No, pero pará, pará. Que el otro día le ganamos a Argelia. A ver, ¿no? 2 a 1, tremendo. 3 a 1. Y ya nos estamos preparando para el próximo partido. ¿Contra quién tiene que jugar? ¿Eh? ¿Contra Samoa? Guarda, ¿eh? Guarda porque yo siempre digo. Eso es equipo. Hay que tener mucho cuidado porque tienen un hambre los muchachos, ¿viste? Con todos los recetos. Sí, sí. Pero juegan por el sándwich a matar o morir. Y bueno. Y esto que están todos llenos de... Ahí está la pasión. Claro. Ahí está. El desinterés por... ¿Entendés? ¿Y acá en el skate pasa eso? Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, está también un poco eso. Como en todos lados. Sí. Está la pasión y después está el billete. Estamos con Gabriel Paz. Si recién está sintonizando la radio, él es profesor de skate. Y hoy nos viene a hablar un poco sobre esta disciplina deportiva. Y también sobre un encuentro que se va a realizar en los próximos días. Y estamos desarrollando un poco la tarea. Mientras... Contame. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer una exhibición? Es una unión de culturas que lo hace la Subsecretaría de Política Pública de Juventud de acá de Malvinas. Sí. Lo hace este 13 de agosto, este fin de semana, este sábado, a partir de las 11 de la mañana. Dura todo el día. El sábado, entonces, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana arrancamos ahí. Vamos a estar antes. Preparando todo y arrancamos a las 11 de la mañana y va a durar todo el día. Así que la pista de skate va a haber fiesta durante todo el día. Así que a todos los escuchantes. Entonces, a todos los que están sintonizando la 92.3 el sábado próximo desde las 11 de la mañana, te gusta el skate, venite en familia porque la podés pasar bien. Es un lugar, creo que propicio para pasarlo en familia. Y también disfrutar de este deporte donde hay una pista, sí, que está dada las condiciones como para poder llevarlo adelante en forma profesional, ¿no? Claro, sí, sí. El tema. Qué pista, ¿no? Está buena. Está bárbara. Está bárbara. Va a haber también Néstor, que ahora me estoy acordando, esta molestia que se llama Freestyle Football, que son estos muchachos que hacen piruetas con la pelota, así que el que le gusta el fútbol va a poder ver eso también. O sea, skate y freestyle fútbol y después va a haber un evento de rap, o sea, de hip-hop. Hip-hop. No es lo mismo, no entiendo mucho el tema, pero son dos cosas diferentes, pero son parecidas. Que es como, ¿cómo te puedo explicar? Es una modalidad de freestyle rap, viste, los que rapean, que hacen como un duelo y todo eso, sí, como payador. Nos vamos a juntar para un remake en la tarde de skate. Exacto. A partir de las 11 estaremos... ¿Eh? No. Porque no va, es buena idea. Tiene que estar ahí. Pero con esta, ¿a vos te parece que yo tengo pinta de rapero? Tiene pinta. Tengo pinta de rapero. Tiene, tiene. Mirá, mirá. ¿Cómo se... ¿Eh? Los anillos que tiene y... Más que rapero, ropero. Bueno, este, desde las 11, desde las 11 de la mañana, y me dijiste que lo organiza esto. La Subsecretaría de Políticas Públicas de Juventudes. Perfecto, perfecto. O sea que la Juventud ahí está laburando para poder darle marco a esta actividad. Arranca a las 11. Sí. Y dura todo el día. Sí, escúchame, ¿y es caro el skate? Qué pregunta, ¿eh? Y hoy en día, sí, sí, es un poquito caro. ¿Cómo estamos? Yo he pasado por, por ejemplo, ¿no? Acá hay un shopping muy importante. Hay un shopping muy importante. Sí, el del... Sí. Hay ahí, bueno, y veo esas patinetas colgadas ahí. Sí, pero en esto no hace falta ir al shopping, ¿eh? ¿Eh? No hace falta ir al shopping. ¿Ah, no? No, acá tenemos... Bueno... En Polvorines tenemos negocios de skate. Es mi primo el dueño del... Escuchame. ¿Vos sos el dueño del... Sí, ese es el... Iba a ser el nombre. ¿Vos sos el dueño de ahí? No... No, pero contame, por ejemplo, ¿qué precio tiene una patineta, más o menos, si yo quiero empezar? Hoy, Lucas y yo decidimos hacer skate. Bueno, primero... Sí. A ver, ¿cuánto tengo que reunir? Yo creo que lo que le recomiendo siempre a los padres... Sí. Ahí en la escuelita de skate, ahí en el batallón, es que no se pongan mucho en gasto. Claro. Y compren un skate que es estándar. Claro. ¿Entendés? De batalla, digamos. Exacto, sí, de batalla. O sea, como para que los chicos se inicien y no tengan problemas para empezar a aprender. ¿Y cuánto? Y... Que no sea de juguete, porque hay otras que venden en juguetería que esas no sirven. No sirven. Es como... Las de las jugueterías. Claro. No. Vienen... Que son... Que tienen un dibujito abajo siempre de alguna caricatura. ¿Y hay que comprarlas en este tipo? ¿Casa de deporte? Claro. Es una... Son locales que son exclusivamente de skate. Te venden todo lo que está relacionado con el skate. De ropa, zapatillas, ruedas, ejes, tablas, las lijas que se pega arriba, que es autoadhesiva, cascos, que es muy importante. Todas esas cosas se venden en los locales de skate. Bueno, a ver, si vos... Los borines tenemos. Perfecto. Si vos me decís, comienzo con la patineta, si le tengo que comprar el casco, las rodilleras y las coderas, como para empezar, ¿no? Yo lo que le digo a los padres es comprar la tabla, que es esencial, la patineta, y el casco. Y el casco. Perfecto. Y después lo demás... Lo más importante es tener un casco. Un casco. Porque cuando se... Te explico por qué. Y vos me decís, ¿por qué no el casco, las rodilleras y las coderas? Sí. Porque cuando se inician, si se caen, se caen sentados. Los chicos, aparte yo a los chicos los tengo siempre de la mano, cuando se tiran, cuando se largan, cuando se están subiendo a la tabla, todo. Vas por precaución y por seguridad de ellos y de los padres. Sí, sí, sí. Después, más adelante, se le ponen las coderas a los cascos cuando ellos ya se largan solos. Más o menos. Cuando se tiran de alguna rampa, ¿entendés? Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Una tabla aproximadamente vale unos 1.500 pesos a 2.000 pesos. Medio pelo, estamos hablando. Sí, sí, sí. Una buena, ¿eh? Ah, ¿una buena? Sí, sí. No, medio pelo, pero buena, nacional. Claro. Medio pelo, pero nada de esas porquerías. Que se aguantan los trotes, ¿no es cierto? Acá en Argentina tenemos una industria bastante buena que nos da cosas buenas. Está bien, ¿y el casco? Y el casco estaba ahí, hace montón, yo me compré un casco en el 2000, me compré un casco, todavía me dura. Un casco de 2000. Un regalito, mamá. Más o menos, sí, debe estar unos 400 pesos. 400 mangos. Sí, 300 pesos. O sea que para empezar tengo un gasto más o menos de dos lucas. Sí. 2000 pesos, ¿no? Sí. Como para empezar. Sí. Ahora, vos las clases, en este caso acá, ¿las das gratis? Sí. ¿Sí? Gratuitas. Exacto. Perfecto. Acá en la pista son gratuitas. En otros lados, por ahí no, es según el lugar, ¿no? Sí. Che, y se hizo promoción en las escuelas, por ejemplo, ellos. Che, mirá que hay un profesor acá que está dando. Si quieren venir, alguno que quiere, que es interesado, puede venir. Eso es algo que se está viendo y que yo presenté un proyecto. Digo de pronto, me parece. Presenté un proyecto hace un tiempo. Sí. Y lo estamos viendo, lo estamos analizando, lo estamos puliendo para hacer cada tanto algún evento. Claro, claro, claro. En los colegios. Sí. Siempre en los colegios hay, está el día de esto, el día del otro, y siempre se pone, se agrega algún condimento, algún espectáculo. Y la idea que a mí se me había ocurrido hace un tiempo es dar alguna charla y alguna clase de skate en algún colegio, siempre en lo que es Malvinas, Argentina. Yo lo que digo es que hay muchos chicos que son muy atrevidos, pero en el buen sentido. Sí. Que se largan solos. Claro. ¿Viste cuando vos te largás solo a correr? Son muy despiertos y muy... Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algunas desaveniencias. Porque el chico que por ahí desconoce de algunas cosas, y yo creo que para eso tiene que recurrir a la persona que le puede enseñar. Claro, hay algunos detalles. Que lo puede guiar. Claro. Claro, que le puede ofrecer... Es como el profesor de guitarra, yo creo que es algo así. Exactamente. Tan chico que agarra la guitarra... Yo no te digo que hay pibes que son muy dúctiles, y que después en un ratito vos me vas a hablar de esos pibes que recién estábamos... Sí, sí, hay. Que vos me estabas mencionando. Hay unas pruebasitas acá en Polvorines. Pero claro, pero ¿qué pasa? Yo creo que para poder fortalecer, para poder estar mejor, ¿no? Y entrenarse mejor, recurrir, acudir al profesor o a la persona que sabe. En este caso, Gabriel Paz, que está... ¿Cuántos años? Hace desde los 17... 22 años, ya me olvidé. 22 pirulos. Sí. Y, este, ¿hay campeonatos? Acá sí. ¿Sí? ¿Hay campeonatos? Sí, sí, cada tanto se hacen. Sí. Estoy tratando todo el tiempo de eso, ¿no? De empujar a que se active todo esto, lo del tema de la pista, la escuelita. Ahora está viniendo poca gente por el tema del frío. Claro, claro, claro. Y también, que nos viene al pelo este evento, para que esto vuelva a arrancar, porque es un lugar, es un semillero de chicos que pueden aprender y que continuamente hay que estar apoyando ese lugar para que resurja y no se muera esto que se les quede acá en Malvinas. El Malvinas es Argentina. Mirá, ¿se puede mencionar que está usted acá o no? ¿Sí? ¿Se puede? Sí. Bueno, mirá, estamos con un periodista deportivo, el señor Santiago Echeverría. Si hay periodistas deportivos, acá hay muy buenos periodistas deportivos, entre ellos, bueno, al que le mencioné. ¿Cómo le va, amigo? Porque periodista de amigos, Santiago Echeverría, por favor, tome asiento. Periodista destacado a nivel nacional, también en el orden local. Bueno, hoy nos vino a visitar unos minutitos, estamos a veces hablando de skate, skate que se practica aquí en Malvinas Argentinas, el señor es el profesor, y el próximo sábado hay un encuentro, sábado, recordame. Trece. Acuerdo, acuerdo, acuérdole a la gente, que este fin de semana que viene, fin de semana largo, fin de largo. Así que existe la posibilidad, si no te vas a ningún lado, si te quedás, ¿no? Por ahí un sábado, qué lindo, el sábado, 11 de la mañana, te preparás las vituallas a tu familia, le preparás todo el equipo al muchachito, hay chicas también, hay chicas que están practicando, y se van a practicar skate, y después hay rap, y también va a haber, ¿cómo es que me dijiste? Freestyle fútbol, freestyle fútbol, tiran la pelota para arriba, empiezan a cabecear, ¿eh? Hay una escuela muy cerquita, a, viste que hay la casa, la casa Martínez, la que está enfrente, bueno, estaban vestidos con las remeras de ese colegio, y estaban ahí cazando Pokémon, no, no, no es que lo esté mandando al frente, estoy diciendo lo que vi, en un grupo de chicos, ahí va, ahí va, ahí va, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hay mucho, y ahí yo... Yo no lo entiendo igual, yo tampoco. Yo no entiendo el juego, ni tampoco quiero entenderlo. No, 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 no entiendo la gente, que eso es aparte, tampoco lo entiendo, digo, no entiendo el juego, no, no sé qué es. Supuestamente son unos bichitos que vos, ¿no? Virtuales, sí, ¿no? son más perdidos que son virtuales yo jugaba otra cosa las metegol que se yo, no se, viste lo mas yo jugaba a verdad de consecuencia, a la botellita al doctor, a la escondida claro, a la chica eso jugaba yo pero ahora bueno claro, jugamos al poliladro te acordás yo jugaba con la chica, a mi me decían a las bolitas, sabés que jugaba yo yo jugaba a la rayuela jugaba al elástico pero jugaba con la nena le decía ay maricón, por qué maricón cuál es el problema cuál es el problema, que no es unisex acaso, bueno otro de los juegos que también y han hecho furor en este último tiempo recién lo estaban hablando aquí el periodista que entiende de eso porque estamos hablando de Santiago Chavarría y el profesor Gabriel Paz es el skate porque el skate ahora está haciendo furor nuevamente acuden muchos pibes a la pista donde vos estás enseñando aquí en Malvinas si, si, si continuamente se va renovando todo el tiempo la gente y quedan los que empezaron a lo primero y bueno algunos se van o por tiempo o por el tema del estudio no pueden o porque se mudan pero continuamente cada vez va creciendo un poquito más y entre qué edad eso oscila más o menos edad más o menos desde los 5 años 4 inclusive chicos muy chiquititos hasta ponerle 25 años predomina el masculino que el femenil sexo un poquito más sí antes yo me acuerdo que cuando yo había empezado eran todos chicos no había chicas y hoy en día hay chicas hay un montón de chicas ¿está dividido en categorías? sí están los principiantes los amateurs y los profesionales ajá y los menores también y los menores ahora no es redituable digo hay un campeonato no hay nada en juego jugar por la copita viste que el trofeito ese de plástico y vos decís es de plástico igual lo más lindo que tiene el deporte perdón perdón me fui a la mierda pero viste que no 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 es lo más lindo que tiene el deporte competir por competir es lo más lindo que para mí tiene el deporte claro yo porque quiero ser un poquito malo a usted porque le gusta mucho la plata por eso no querés que te muestren los zapatos bueno no no pero digo este que no hay un dinero primer puesto qué sé yo 10 mil pesos en los eventos más grandes sí ojo escuchá en los eventos más grandes sí hace poquito hubo la semana no ¿cuándo fue? hoy que estamos a ver el fin de semana hubo una competencia en la rural en la rural y el ganador creo que se llevó un toro no no sé si 5 mil dólares una cosa así cinco qué cinco luquitas verdes cinco luca gringa vamos a empezar a practicar es uno de los representantes que más pesados son de acá de Argentina eso de pesado conmigo ¿tenés algún caso de gente grande que vaya a practicar o que le interese practicar por aprender la especialidad? sí hay un señor que habla muy poco no sé de dónde es pero viene hace un montón y empezó a andar y viene casi todos los fines de semana un tipo que debe tener unos 45 o 46 años y aprendió solo 46 no me dijo enseñarme a tirarme qué sé yo sí 46 años y aprendió viendo digamos viendo exacto aprendió viendo y preguntando mira qué bueno se ve que tenía vergüenza preguntarme no sé algo claro pero aprendió solo andar en un sector de la pista que es redondo y lo acompaña el cuerpo digamos sí se ve que él creo que practicaba por lo que me dijo un amigo de surf algo de eso a ver vamos está en un estado físico la gente la gente está escuchando pero no sabe el profesor por ejemplo Gabriel ¿cuántos vos cuántos kilos pesás? no me pesas un montón pero vos sos flaquito vos sos flaquito 7, 68 sos flaquito o sea que tenés facilidad con el tema de la patineta pero eso no no pero vos te cuidás no le digas patineta le digas el skate te habla el skate bueno yo le digo patineta si me cuido en las comidas vos decís si te cuidás no yo como todo lo que puedo eso va en la genética de cada uno eso es lo que te ayuda mucho también claro sí 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 inclusive siendo gordito peticito alto no importa yo conozco mucha gente que es alta flaca gordito y anda en skate que bueno o sea todo deporte supongo que debe pasar o sea se desempeñan bien eso no te baja el rendimiento es peligroso el skate estoy pensando no es peligroso vos tenés que tener tus precauciones vos tenés que conocer tu límite ¿entendés? cuando sos chico vos no tenés no tenés noción de lo que te puede pasar cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que tenés que usar casco que tenés que usar protecciones que tenés que andar a un ritmo y yo ahora no puedo hacer lo que hacía cuando era más chico no me puedo estar reboleando o tirando con la patineta desde un techo cosa que una vuelta lo hice no me hice nada o sea me caí salgo en casa salgo en casa sí sí claro sí que cuando me vio mi mamá me dijo te llegás a quebrar un hueso y te parto esa madera en la cabeza pero no no o sea es como todo deporte vos tenés que tener tus límites es como el que anda en moto y compite en competencia de moto sabe que es peligroso pero usa casco usa todo el equipo vos cuando andás en skate tenés que usar el casco siempre usar el casco y alguna que otra protección bueno les quiero contar está en cada uno está en cada uno bueno está en cada uno a ver entonces dijimos que una más o menos un skate acá como dice Santi que diga y no diga patineta y como para empezar un skate medio pelo argentino de nacionalidad de este chacá más en argentina tenés de acá perfecto y un casco y un casco como para empezar hay que rodar los dos mil pesos o sea que eso es como para empezar ¿sí? hay herramientas como para aquellos que quieran iniciarse ya lo saben por lo menos aquí en el partido de Malvinas Argentinas en Malvinas Argentinas hay un profesor se llama Gabriel Paz y si quieren saber más bueno ¿cómo tienen que hacer para contactarte? se pueden acercar al predio hay una página en Facebook que se llama Escuelita de Skate de Batapark que es oficial y hay otra que es una vieja que no sé quién será pero era se ve que era otra persona que trabajaba antes no pero decime ahora ahí están todos los horarios ¿cómo es? ahí se me puede contactar a mí en Facebook que dice Batapark Batapark Escuelita de Skate perfecto oficial perfecto y ahora ahí están todos los horarios organizado por organizado por esto lo organiza Subsecretaria de Políticas Públicas de Juventudes Subsecretaria de Políticas Exacto Políticas de Juventudes bueno que están haciendo este encuentro y donde están todos invitados para participar ¿es así? Exactamente el sábado a partir de las 11 Skate ¿qué más? Skate Freestyle Fútbol bueno ese campeonato Skate yo voy a hacer a las 6 va a ser por categorías categorías sí va a ser categoría para que no me acuerdo menores principiantes principiantes para los más chicos para los más chiquitos y después va a haber un Best Trick te explico te resumo rápido Best Trick es en la pista hay muchos obstáculos sí se elige un obstáculo y ahí se da un tiempo límite por darte un ejemplo 30 minutos para hacer entre todos lo que la mejor prueba cero peso esto ¿no? cero peso cero mango cero mango no van a cobrar un mango y podés participar de este encuentro que a ver hay que estar antes de las 11 para inscribirse o cuando llegaste inscribís va a haber una mesa ahí sí van a estar los chicos de juventud anotando a todos los participantes de las 3 claro de las 3 le mandamos un saludo a los chicos de la juventud a los de deporte también a la gente de deporte al señor Luis Oves que es mi es mi mi jefe Luis Oves de deporte bueno le mandamos saludos a don Luis sí que ya vamos a hacer algo con ellos también sí 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 bueno vos sabés que las puertas están abiertas todo lo que tenga que ver con el deporte y con las cosas buenas para la gente hay que meterle para adelante y esto está bueno siempre me traiciona la razón y me domina el corazón no sé luchar contra el amor siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más ya no puedo más 11 26 minutos en la República Argentina ya no puedo más este es un tema de Camilo Blanes escuchen que lindo tema este tema este tema es de Camilo Sesto pero aquí ¿cómo cómo? firme como Camilo Blanes Camilo Blanes claro muy bien muy bien ¿y qué más sabés de Camilo Blanes de Camilo Sesto? porque este no es Camilo Sesto este no este este Vicentico que según mi compañero dice que cuando cantó estaba con una copita de más eso es hablar mal de la gente eso no se hace Dios te va a castigar acordate lo que te digo te va a salir una jorobita bueno tenemos algún tema serio pero en un ratito ya como para ir cerrando con Gaby Paz Gaby un gusto haberte tenido quedaron un millón de preguntas gracias la verdad que hay un montón para preguntar porque es un deporte que por ahí mirá ¿sabés qué? voy mirando parte por parte y voy armando ¿sí? este gran juego o este gran deporte para muchos porque tiene muchos seguidores que es el skate a mí particularmente no me llama pero sí veo la alegría en los chicos que lo hacen y es más invertí una tarde noche en la pista mirando como muchos chicos la pasaban bien y se divertían es un lugar que la pasaba claro salí a caminar como lo hago habitualmente sí y bueno dije hoy le voy a dedicar dos horitas a ver cómo se hace este deporte que ya te digo yo le digo patín patineta gracias skate bueno bueno ponle el nombre skate vamos a poner skate que es así como se denomina la verdad que lo disfruté y mucho lo disfruté mucho pero porque ver los chicos los chicos cómo lo disfrutan vos me dijiste que acá en Malvinas hay pibes que prometen sí ¿quiénes son? hay un chico ¿viste este muchachos? atención atención presten atención porque escuchen este nombre Elías Cejas ¿cómo? y Elías Cejas Elías Cejas y Tiago Reale y Tiago Reale son dos chicos que empezaron a andar ahí cuando arrancó la pista son chicos muy chiquitos ¿cuánto tiene? Elías ahora si no me equivoco tiene 16 16 pirulos es un duendecito chiquito así sí y después está Tiago Reale que es un poquitito más chiquito que creo que tiene 13 13 entre 13 y 16 años y que andan muy bien andan muy bien sí está bien y después hay otros que ahí están sí hay otros si no están cerquita hay otros chicos prometen también sí 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 que prometen mucho y que son un poquito más grandes ¿y alguna chica? y chicas también ¿alguna chica? Macarena Sosa tenés ¿qué otra chica más? a ver ¿cómo se llama esta chica? me olvidé bueno Sosa después Candela Solís Candela Solís la hermana también como para ¿no? hacer este hay una ecuanimidad bueno casado separado soltero viudo Gabriel Paz viudo viudo perfecto con ganas de de armar algo armar algún no casado que después me mata ¿a casado? sí sí después ¿cómo se llama tu señora? Marina 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 bueno si está escuchando la radio por ahí por vía internet porque tenemos internet www.radioquisol.com este por ahí está escuchando la radio así que le mandamos un beso ¿de qué cuadro sos? hincha de fútbol ¿no? sí ¿de qué cuadro? del rojo del rojo de Avellaneda exacto de Independiente de Independiente de Independiente perfecto hasta la muerte mira vos ¿no? mi abuelo mira ahí me pone el point sí mi abuelo me hizo el rojo y estoy orgulloso estás triste ¿no? porque ayer no le fue muy bien bueno pero todos los equipos pierden claro eso sí no existe el equipo mira Boca yo soy de Boca y bueno no conozco el equipo vos no importa pero soy Independiente está bien la comida preferida la comida preferida sí hay un montón de cosas la milanesa sí milanesa con papa frita sí la pizza el Fernet me gusta mucho guiso de mondongo desayuno como seno sí me gusta el Fernet o Loki Loki venga Loki venga sí sí nos juntamos con amigos y nos puede faltar el Fernet el Fernacho sí Fernandito no tiene que faltar sí si se arma el asado el Fernando sí bueno y la música ¿qué música te gusta? me gusta como ¿viste Camilo Sesto? Camilo Sesto está bárbaro ¿te gusta Camilo Sesto? mi mamá me castigaba de que estaba en la cuna con Camilo Sesto yo lo conozco no lo terminé odiando me terminó gustando Camilo Sesto es un grande ¿vos sabés que estaba primero? sí y después fue quedando fue quedando hasta que terminó Sesto es muy bueno 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 me gusta mucho lo que es la música nacional el rock sí el rock un poquito pesado como te decía el rock pesado sí, sí ACDC todo eso sí sí ahora a fin de año vamos a estar ahí viendo a Black Sabbath bueno a ver vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa muy bueno y que termine de arriba Luz y Luz Luz y Luz con nosotros vamos a hacer un campeonato de skate y por un lado mientras los chicos están practicando skate por el otro chicas que se sacan la ropa y por el otro Luz y Luz que está con los poemas en este caso en el poema ¿tenés algún poema referente así a Malvinas Argentinas o algún poema no sé para algún club de fútbol no te comprometo para que hagas un poema referente al skate porque la palabra te va a ayudar un montón skate rima con todo skate sí, sí, sí te va ¿no? ¿cómo? ¿cómo cara Kate aceite para hacer un poema con la palabra skate? nos va a matar Lucy, nos va a matar bueno señores por ahí se roto con Gabriel Paz se viene el campeonatazo entonces el próximo sábado organizado organizado por los muchachos de la Secretaría de Política Pública de Juventud de Malvinas vamos todavía y a partir de las 13 horas 13 horas no me dijiste a las 11 no me vuelvo a loco tenés razón tenés razón a las 11 está atento me dijiste a las 11 me dijiste a las 11 a las 13 yo ya iba a comer me di 13 y decía agosto por eso perdón no a partir de las 11 horas ya pueden estar todos ahí en el predio a las 11 exactamente a las 11 el sábado el sábado la verdad que me encantó muchísimas gracias skate ¿qué más? además de skate que van a estar practicando ¿qué más? me dijiste que van a hacer freestyle fútbol sí con la pelota van a hacer destrezas ¿no? cabecita pecho ¿no? con la patita 1, 2, 3, 4 500, 600, 700 ahí vos vas a estar ahí tomando un mati viendo como el muchacho o los muchachos te la tira por la cabeza por la cabeza te viene la gana para la derecha la agarra así con la espalda la tiene ahí en la espalda la vuelve a tirar ¿y qué más? va a haber un campeonatito chiquitito de rap rap después me acordé que seguramente que también haya ¿cómo se llama? conmigo la mojada conmigo la mojada no no aguantá no aguantá no me tirés no me tirés lucha en el barro si querés una lucha en el barro no me tirés y va a haber grafitis 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 seguramente haya ahora recién estaba hablando con la gente de ahí está pintando la pista están coloreando un poco lo que va a ser el lugar que bueno si lo estamos remodelando ahora yo me voy para allá y me voy a pintar también así que estamos con eso dándole una buena cara a todo el circuito como para que esté listo este sábado bueno Gabriel Paz ha sido un gusto espero que no sea la última vez no no cuando ustedes quieran yo vengo vos venís y me hablás como cuando quieras las puertas de la radio la pasé bárbaro y muchas gracias quiero agradecerte por darme el espacio y por apoyar toda esta movida del deporte que día naciste el 27 de junio del año no me digas no en serio el 27 de junio soy de cáncer no me quiero matar no en serio ahora te muestro el denis mi hijo nació el 27 de junio más joven que vos sí un poquito más joven el 27 de junio pero el 27 de junio muy bien papá de cáncer no pero bien 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 ahí es bien macho a pesar de que ya Camilo Sesto a ver Camilo Sesto a mí me gusta Rafael Pedrito Rico Pedrito Rico Pedrito Rico un grande pero escuchame Rosamela Raya también me encanta está buenísimo ¿o no? está buenísimo bueno en fin imagínate imagínate no salí del clóset por favor te lo pido salí del clóset decilo decilo gracias Gaby no a vos Néstor muchas gracias ahí estuvimos entonces con Gabriel Paz profesor de skate y contándonos todas las alternativas de este próximo sábado que se va a hacer un lindo encuentro ahí en la nueva localidad de Malvinas Argentinas con este deporte esta iniciativa de la Secretaría de Juventud y Políticas Públicas ¿eh? Secretaría de Políticas Públicas y Juventud Públicas es medio largo por eso lo tengo anotado pero bien vamos todavía escuchamos un tema ahí arriba vamos y después estamos con Luz y Luz esto te lo dedicamos a vos Gaby muchas gracias que grande sabe el musicalizador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!